Tengo que ser sincero con ustedes y es que llevo mucho tiempo sin divertirme tanto con este Titan Nodens El Titan Nodens lamentablemente hoy en día es muy frágil, se parece mucho a Lao Min Pero es un Titan que todavía tiene una habilidad muy pero muy buena Te ayuda, fíjate acá, te ayuda a hacer tres lazos disponibles, te puedes enlazar con un aliado Y le brindas soporte, eso sigue siendo extremadamente eficiente Ahora, estas armas tienen cosas que me han dejado pensando En primer lugar, el alcance en este momento es de 500 metros a pesar de que ahí dice que es 600 es de 500 Pero más allá de 350 metros no hace tanto daño Entonces la siento que está muy bien balanceada en ese aspecto De cerca hace un daño demencial, sí que considero que el daño es muy pero muy elevado Pero todo depende, ojo, todo depende de los módulos que le coloques al Titan Porque probé al Titan Nodens full vida, full soporte Y de verdad que el daño era más o menos normal, pero en otros Titanes sí que hacían muchísimo más daño Ok, lo más impresionante es que el tiempo de recarga son 8 segundos Sí, como has escuchado, 8 segundos ¿Y por qué te sorprende eso, pinceladas? Porque si te pones a ver las armas nuevas como estas Fíjate que el tiempo de recarga son 5 segundos Y las otras que también son nuevas, prácticamente un segundo Entonces es un arma que se siente balanceada en ese aspecto Ok, si tú fallas algo, ejemplo, fallas alguna munición Lo más probable es que te maten Y fíjate acá este pequeño detalle Estos son 4 módulos que yo utilicé al final Fue lo que más me gustó Más vida, como te estaba diciendo Y también utilicé este que está acá Sí, luego voy a hablar de esto Pero realmente no es que le funcione muy bien al Titan este Nodens Depende de tu forma de jugar, ¿sí? La cuestión es que tienes que recibir daño para que ese módulo funcione Y este amigo no recibe mucho daño Lo matan extremadamente fácil, ¿sí? Ok, vámonos con... Por cierto, los ganadores de esta arma sónica de Titan Están en el comentario fijado Lo voy a dejar Siempre todos los ganadores están en... ¿Cómo se llama? En la descripción de los videos, ¿sí? Hay un enlace que dice una lista Yo hice una lista con todos los ganadores Para no tener repetidos, ¿sí? Para evitar que salgan ganadores repetidos en un mismo mes Y los ganadores de los versus y del torneo pequeño que hice en directos También los escogí Ya están en una lista Lo único que voy a esperar Es que me digan ok a todo Pero ya están allí, ¿sí? Calculo que eso para final de mes lo van a entregar Ojo, calculo Y otro detalle Me falta hacer un evento en Discord Que iba a hacer Pero ahorita en el trabajo se puso un poco pesado Por situaciones económicas allá donde trabajo en Estados Unidos Y cosas así en los bancos Entonces tengo muchísimo trabajo Y no pude De verdad que se me colapsé en cuestión de tiempo Ahora Fíjense Algunas personas me han estado preguntando Que nave espacial estoy usando La nave de soporte Y estoy usando Para ser Lo más sincero posible Si vas a utilizar el Novenz Yo te aconsejaría que utilices La de soporte Pero hoy en día Estoy usando yo La que se llama Orión Porque es la forma más fácil De hacerle frente A los que campean Y se esconden Con las armas que te ciegan Estaba usando la nave de soporte Con la torreta Que se llama Anti-jamming Anti-jamming Algo así Que te quitaba El efecto Cegador Pero igualito Te volvían a cegar Extremadamente veloz Porque son muchos enemigos Que usan Las mismas armas Así que En este momento Estoy usando La Orión Y las torretas Esta que te pone más lento Que se llama Gravedad Amplificada Si Gravity Amplifier Debe ser algo así No sé En inglés Que pesado Estos manes Con esas pelotas De verdad Que Warfootball Es una Es una vaina incómoda Jugar en contra De esta vaina Pero bueno Es lo que hay Y En lo personal Estoy usando Este robot Porque precisamente Me deja Activar Múltiples veces La nave espacial Cuando me consigo Los Skyros Entonces lo que hago Es perseguir A los Skyros Con estas armas Y activo Muchísimas veces Si Otra cosa Que me han estado Preguntando Las armas De verdad Que ahorita Campeón Sin la meta De los drones Cualquier arma Te puede servir Si Cualquier arma Te puede servir Yo soy Amante De la corta distancia Estoy usando Sonicas Estoy usando Estas armas Y eso es Todo lo que estoy Usando Armas De corta distancia No estoy usando Nada de larga A veces Me coloco Así como Para campear Pero eso es A veces Pero en mi cuenta Que es esta Chamogonzalez Si no sabes Quien es el Chamogonzalez Me imagino Que si saben Pero si no saben Bueno Déjenlo en los comentarios Si saben Quien es el Chamogonzalez Obviamente Que no soy yo ¿No? Entonces Estoy usando eso Gente Porque es lo que Más sirve En Liga Campeón También estoy usando A veces Ese Ese Kepri Con Con las Spears Pero ya no sirve Casi Así que bueno Ok Fíjate No es que yo sea Maestro Usando el Nodens Pero si lo usé Estando muy atrás Es decir La idea mía Era dar soporte Más no Irme A un mano a mano Vuelvo y te repito Cualquier titán Destruye El Nodens Extremadamente fácil Hay muchos robots Que son meta Que también lo destruyen Muy fácil Así que no es cuestión De que hay Pero así cualquiera lo usa Te quedaste atrás Es que el Nodens Así funciona bastante bien Hoy en día Ok La velocidad es pésima Si Hay unos aspectos Que son interesantes Que tienes que tomar en cuenta Antes De decir que Jugar atrás No es lo Lo recomendable Si Yo me quedé atrás Dando soporte Más que todo A los titanes Aliados Si A los titanes Que yo vi Que podía dar soporte Fíjate que el daño Que hacen estas armas Son impresionantes Todo depende Probe estas armas Con el Minos Con el Luchador Si Todo depende De los módulos También Entre más módulos De daño Le coloques Más daño Van a ser Obviamente Si Quizás Algunos videos Vas a ver Que alguien Destruye De un solo golpe O sea De una sola ráfaga A un titán Y es por la cantidad De módulos De daño Que le colocas Pero yo En lo personal Trato de buscar Un balance No en hacer Mucho daño Sino Un balance En que El titán Funcione Y a mi Me gustó más El nodes Con un nodes De soporte Sin más vida Anticontrol Cualquier cosa Que le dé más vida Para tanquear Más daño Y quedarme Siempre Al lado De un aliado Que hiciera Bastante daño En este caso Fíjate Me quedé La baliza central Dándole Soporte A este aliado Para que Si me conseguía En este caso Fíjate Si me conseguía Un loco De esto Que te ciega Me pudieran ayudar Entonces Bueno Esa fue la estrategia Que apliqué También le di Bastante soporte A este Porque tiene Las armas Que te ciegan Alguien me dijo No pero Las armas Que te ciegan No son la mejor Opción En titán Luchador En minos Etcétera Así Realmente En campeón No es cuestión De que hacen Mucho daño Las que te ciegan Eso si lo acepto No es que hacen Mucho daño Pero como Todo el mundo La está usando Entonces te ciega Uno Y luego El otro está listo Para cegarte Y así van Y de repente Tienes armas Que hacen mucho daño Pero no te dejan Usarlas Porque no puedes Apuntar Entonces yo En lo personal Digo que Las armas Que te ciegan Es lo que está Más de meta En este momento Pienso que son Más efectivas Que cualquier Otra arma Más que estas Si Más que estas Las que te ciegan Son Mucho más efectivas Ahora En el mano a mano Como yo usé Al Noens Quedándome atrás Dando soporte Y eso Pues estas armas Brillan Si Vale la pena Tenerlas Joder Fíjate Yo en lo personal Si Pienso Que las escopetas Que ya tenemos La bajara Funciona muy bien El tiempo de recarga Es de 5 segundos Y Tú dirás Pero son solamente 3 segundos De diferencia Si Estas son 8 Las otras son 5 Pero si que si se siente La diferencia Se siente mucho Ahora Lo que vas a notar Con estas armas Es que La velocidad De disparo Es mucho más veloz Que la La escopeta Bajara Entonces Digamos que Ese es un lado positivo El otro lado positivo Es que estas armas Tienen un poco De dispersión Las pelotas Porque son como pelotas Entonces Haces bastante daño A los objetivos Y Siento que Las bajara Cuando el objetivo Está muy cerca Como son pelotas La munición Es de mayor tamaño Tiendes a fallar mucho Si es como que Si traspasa A los enemigos Y a veces Se nota muchísimo Cuando le tratas De dar Al Nether Que es el que tiene 5 dash El que usa al principio También se Se siente bastante Contra el angler Si contra ciertos enemigos Que son meta Pero Yo en lo personal Diría que Yo me quedaría Yo Me quedaría Con las escopetas Bajara Y quizás Hago una mezcla 2 y 2 Pero No me colocaría 4 de estas Porque Lo más probable Como están haciendo Tanto daño Es que sean balanceadas Si, si que si Ahora Después del balance Uno ve si siguen siendo Efectivas o no Para ver Cómo funcionan Espero que te haya gustado Este análisis Gente Yo trato de hacer El análisis Mostrando el empley Para que tú veas Qué fue lo que yo sentí Mientras estaba Probando Estas armas nuevas Si No se trata Tan solo De qué tanto daño Hacen Sino qué tan útil Van a ser En el futuro Y qué tan buenas En verdad son Si, fíjate que aquí me dice 5.7 millones Y me quedé Muy atrás Me quedé Atrás Entonces sentí Que pues Ayudé a mi equipo Le di bastante soporte Al dúo Que estaba allí Y sentí que Funcionaba muy bien En definitiva Calificación de daño 10 puntos Calificación de futuro Nerfeo También 10 puntos Seguro que las van a nerfear En un momento Se les quede gente Bye bye